Es el Nícalo que está atacando a un bailarín Se ve un poquito... A ver, ¿dónde? Cuando empiezan las casas deben estar a mano izquierda Ahí me metí por el camino a tierra que están haciendo No, en el camino que va a San Pedro me parece de... ¿Cómo se llama? La Caleta San Pedro Se me sale la carretera, ¿no? No, 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 estoy en la Caleta San Pedro antes de llegar a la Caleta San Pedro Sí Ya, de nuevo, chau